Este sábado 14 de octubre, bajarán por segunda ocasión en el año las Vírgenes de Copoya. Estas tres imágenes marianas llegarán al domicilio de la familia Solalias, ubicada en el barrio de San Francisco, en Tuxtla Gutiérrez. Se va a realizar aquí en el barrio de San Francisco, a cargo de la familia Solalias, familias de costumbre. Entonces, en este año 2023, le tocó a esta familia ser los priostes de la Virgen de Copoyita y aquí van a pasar su festividad del 14 al 23 de octubre. Esta actividad tendrá lugar desde las primeras horas del sábado 14 de octubre y se partirá de la Casa del Presidente de Fistejos, ubicada en el ejido de Copoya, para partir de ahí y hacer el recorrido a pie como dicta el costumbre. Especialmente es el celo, el resguardo, la salvaguarda que tenemos cada uno de nosotros como priostes y mayordomos, como servidores de la costumbre. Pues es una satisfacción muy grande, es un gusto que tenemos como familia recibir a la Madre Santísima en su festividad, que es en octubre, que es la segunda bajada que hace al año. Sí, precisamente esta bajada es para agradecer el agua de la lluvia y lo importante de acá es que continúen las tradiciones y costumbres del pueblo soque. En este año, la familia Solalias tendrá por 10 días las tres imágenes de las copoyitas que bajarán del 14 al 23 de octubre en este domicilio, que sigue lo que denominan como el costumbre. Aunque la virgen, según se dice de copoyita, porque ahí es donde se sentó la virgen por motivo de que luego, cuando fue los frailes querían quitar a la virgen, a la jantepusilama, que era la deidad, la deidad india. Entonces hacen la sustitución en hace como 300 años y es donde aparecen las virgencitas de Copoy. Se investiga y documentado que esta tradición tiene más de 300 años y hasta la actualidad se mantiene en la memoria del pueblo soquetuxleco. Invitaron a la ciudadanía a acompañar a las vírgenes en su bajada, la cual se realizará este 14 de octubre. Para nosotros es un gusto y es una tradición familiar, que mis abuelos también ellos tuvieron varios cargos de la virgencita. Entonces es algo bonito que tenemos y sentimos como familia, tanto mi esposa con mis hijos como toda mi familia que están acá. Rituales que generan soques, que generan identidad a nuestra capital, como una ciudad indígena. Entonces, pues aquí estamos presentes. Primero que nada el respeto a las tradiciones y que se sumen porque aquí todos son bienvenidos. Para alertar Chiapas, erichando mi.